¡Una gran torre en un volcán! Parece que se acerca al fin, ¿eh? No es por ser tiquismiquis, pero Avery se gastó un montón de dinero en torres Ya podía haber puesto una barandilla Voy a mirar por ahí Bueno, ¿y cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad ¿La mitad de qué? Bueno, él solo conoce el robo de Gansway Que vale 400 millones Sí, pero la teoría de Nazlan es correcta, hay muchos más tesoros en el pueblo Bueno, debiste decirle que eran 200.000 Nunca dices a tus socios cuánto valen realizar un trabajo No esperabas el que... Vamos allá Estamos listos ¡Vamos allá! Vamos, dale ¡Tranquilo! 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 Estoy empezando a cojonar ¡Tranquilo se va a arrojar! ¡Ey! ¡Ale, va! ¡Múdenos! ¡Te tengo! ¡Me aguanta, chico! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Te he estado mejor! ¡Sácanos de aquí, chaval! ¡Vamos, aguanta! ¡Tranquilo se va a arrojar, señor escondido! ¡Tranquilo, chico! ¡Calma! Ha sido divertido, ¿no? Sí Esto se lo cuento sí o sí a mi psicólogo Espera, ¿tienes un loquero? No Pero después de esto, sí Vamos, chicos ¡Os estáis pasando! ¡Me tenía todo bajo control! Vale, sujetaos a algo Bueno, ha sido un bonito cambio de red Sí, estoy casi decepcionado Casi Ahora vamos a ver cómo entramos Vamos a reclamar nuestro tesoro Por ahí no se puede entrar ¡Sácanos de aquí! Sam, ¿me ayudas con esto? Sí A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, parece que hay algo aquí atrás ¡Sam! Vale Vamos allá Mierda, está tapado con ladrillo Bien, echemos un vistazo Ey, cuidado con eso, chico Cuidado ¡Qué bicho, qué cuidado! ¡Buenos dos, de prisa! Allá va ¡Sam, espera! ¡Vámonos! ¡Nazan Víctor por aquí! Parece excitado. Se está jugando mucho. ¡Majestuoso! Pero no veo ningún tesoro. ¡Eh, chicos! ¡Voy! Mira esto. ¡Ah, Sandimas! Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew, y ese... Adam Baldrige, Joseph Faro, y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Quizá... Quizá sea uno de los brazos o... ¡Prueba a ver! ¡Vamos! Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre Sandimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Suelo! ¡Los tenemos a tiro! ¡Mierda! Pues una emboscada. ¡Rejecutando interferencia! ¡Cojonazan! ¡Bomba va! ¡Contra él! ¡Eh! ¡Disparadle! ¡Ahora vas a tener el problema! ¡Suelo! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba la leche! ¡Ladremos! ¡Bomba! ¡Bomba la leche! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo, chico! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, Mead. Démonos prisa. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Claro, qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Eso sí. Gracias.